MADRECITA Madrecita, consentida, te vengo a felicitar Te traigo estas frescas flores, que he cortado de un rosal Con los ángeles del cielo, te venimos a cantar Brindaremos todos juntos, por su gran felicidad Que la paz es muy dichosa, de deseo de corazón Que en este día de tu santo, Dios te dé su bendición Todos juntos esperamos, con ansiedad de este día Diez de mayo primoroso, como nos trae de alegría Pajarillos, intentontes, palomitas y jileros Vengan a ofrecer sus cantos, a la mujer que más quiero